Una niña tenía un patito. Lo cuidaba y le daba de comer. Pero un día el patito se soltó y se escapó. Se fue por la carretera y corrió hasta encontrar un estanque. Señor presidente, nos acaban de comunicar que el planeta está siendo atacado por extraterrestres. Ah, vale. Señor, ya han arrasado varias ciudades. Si no hacemos nada, nos matarán a todos. Entiendo, le atenderé un minuto. Primero quiero saber qué le va a pasar al patito ese. Señor, cuanto más tiempo esperemos, más gente morirá. Van a morir si les ha llegado su hora. Pero ese patito aún puede luchar. Yo ya lo leí de pequeño, señor presidente. El pato se muere. ¡Qué mala leche! ¡Es horrible! Señor presidente, los alienígenas nos están atacando. ¿Que podrían estar muertos los padres de estos niños? ¡Niños! ¡Niños, por favor! No es tan horrible como parece. No han muerto solos. Habrán muerto con todos vuestros seres queridos. ¿Incluido Papá Noel? No, claro que no, porque Papá Noel no existe. Y el ratoncito Pérez también es un invento. Los reyes magos tampoco existen. Ni el orgasmo femenino. Ya me contaréis cuando queráis encontrarlo. ¿Qué os ocurre? ¿Que vuestros padres se están divorciando? Claro, por eso tenéis este trauma. ¡Ah, se me olvidaba que están muertos! Bueno, vamos a ver otro mundo. ¡Rample King King! Rumpelstiltskin, tenemos que llevarlo a la Casa Blanca. No entiendo a los niños. Voy a firmar esa ley de aborto. Sí, sí.